¿Usted sabe lo que es la inercia? Es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar su estado de reposo o de movimiento por sí mismo. Y así ganó Peñarol este campeonato. Con inercia. Porque si bien no jugó bien los últimos partidos, inclusive las finales, o fundamentalmente la primera, porque en este partido mereció ganar Peñarol, que tuvo las chances más claras, pero no venía jugando bien. Pero era tan bueno lo que venía haciendo, lo que hizo en el segundo semestre, fue tan bueno lo que inculcó su entrenador. Estaba tan fuerte de mente que por inercia Peñarol termina ganando un nuevo campeonato uruguayo. Vamos a analizar el uno por uno, el plantel campeón uruguayo del club atlético Peñarol. Comenzamos por su arquero, uno de los arqueros, Kevin Dosson, que se ganó el puesto en la segunda parte del año por mérito propio, porque no andaba bien en cruciada y porque le da la confianza Leo Ramos. La mayoría no confiaba en Kevin Dosson, algunos sí confiábamos en Kevin Dosson. ¿Por qué confiábamos en Kevin Dosson? Porque lo vimos atajar en Plaza Colonia y porque también quien lo trajo a Peñarol lo vio atajar en Plaza Colonia. Y fue decisivo y fue clave en partidos fundamentales donde tuvo atajadas realmente espectaculares. Un arquero completo, Kevin Dosson, Kevin Spiderman, dos son figuras de Peñarol. Vamos a hablar del lateral izquierdo titular de Peñarol, Lucas Hernández, que no tuvo un buen torneo de intermedio, que de repente fue criticado en su momento, pero que se desarrolló, creció en el torneo de clausura, confianza, yendo arriba, marcando, haciendo los relevos, la cobertura. Un buen lateral izquierdo que seguramente va a seguir su carrera en el fútbol del exterior. Ya lo hacía, ya jugaba bien en su ex equipo. Buen campeonato, buen clausura para el lateral zurdo de Peñarol, Lucas Hernández. Vamos a hablar de uno de los zagueros de Peñarol, Ramón Arias, que también puede jugar de laterales. Más, el puesto natural de Arias, cuando jugaba en la Sub-20 de Uruguay, era de lateral. Sin embargo, su puesto hoy es zaguero. Se lo vio físicamente de la mejor manera. Nunca lo vimos tan bien físicamente a Ramón Arias. Esto habla bien del profe Matías Eijos. Perfectamente puede ser el futuro capitano, uno de los futuros capitanes de Peñarol. El cachila Ramón Arias figura en este Peñarol campeón. Vamos a hablar del otro zaguero. Peñarol fue uno de los equipos, o fue el equipo que recibió menos goles. Por eso vamos a hablar también bien de Fabricio Formigliano. Porque es del gusto del entrenador, que lo trajo el técnico para jugar en Peñarol. Le rindió, le respondió, va bien por arriba, tiene temperamento, juega bien con la pelota. Se complementó muy bien con el cachila Ramón Arias. Un campeonato muy bueno, muy interesante de Fabricio Formigliano. Y repito, un jugador del técnico que se ganó de a poco al hincha de Peñarol. Muy buen torneo también del otro zaguero, carbonero, Fabricio Formigliano. Seguimos en la última línea de Peñarol para hablar de Jefferson Quintana. Que jugó siete partidos y que demostró, quedó demostrado, que le falta para jugar en Peñarol. Que tiene que mejorar muchísimo. Mejor muy alto, con mucho temperamento. Pero se necesitan jugadores, como recién hablábamos, de Arias y de Formigliano. Que juegan bien con la pelota. Que salgan jugando, que tengan un poco de quiebre de cintura en la última línea. Quintana fue responsable en algunos partidos de Peñarol. Por ejemplo, perdió el impicto con River. No tuvo un buen campeonato. Jefferson Quintana, otro de los zagueros del Peñarol campeón. Vamos a hablar de Guillermo Varela. Jugador muy importante para el técnico y para el esquema de Peñarol. Lo pedían en el 11 de ahí que hicimos en que la café, pero ya explicamos porque no podíamos colocar a todos los jugadores. Un jugador de selección, un jugador que estuvo en Europa. Un jugador clase A, para su puesto, de rápido, sube, baja, hace las coberturas. Puede tener una mala noche, una mala tarde, pero en líneas generales es un jugador que juega bien casi siempre o siempre. Un buen campeonato. Repito, un jugador clave para el entrenador como es Guillermo Varela. Vamos a hablar de Fabián Píriz, joven promesa de Peñarol, que jugó tres partidos. Que lo hizo bien del lateral izquierdo cuando tuvo que jugar. También habla bien del técnico que confió en un jugador joven. Le damos un punto positivo a Fabián Píriz, uno de los futbolistas de Peñarol campeón. Llegamos a la mitad de la cancha y vamos a hablar de Walter Gargano. ¿Qué hizo Walter Gargano? Walter Gargano tuvo la mala idea, en realidad yo lo valoro porque habla sin cassette, de hablar mal del técnico de la selección. Y cuando uno habla mal del técnico de la selección, lo congelan. ¿Y qué hizo Tabárez? Lo congeló a Walter Gargano. Pero no bajó los brazos, siguió jugando, tuvo algún inconveniente en México y llevó a Peñarol. Y fue el mejor y está, a ver, si está Gilio Álvaro Ríos o si hay algún otro jugador veterano en la selección, ¿por qué no Gargano? ¿Por qué no Gargano? Fue el mejor jugador de Peñarol, fue el mejor jugador del campeonato. Fue completo. Una misión de campo sencillamente espectacular. Con un manejo de pelota que tiene que tener un volante que también marca. Despegado absolutamente y por eso lo queremos remarcar. Walter Gargano, obviamente, figura desde Peñarol campeón. Vamos a hablar de Guzmán Pereira, que no rindió en este Peñarol, que entró muchas veces a su plantar a Gargano. Es cierto que es difícil estar ahí en la sombra de Gargano, pero bueno, como tenés la chance de jugar en un equipo grande, tenés que demostrar en el momento, porque si no después es muy difícil que puedas renovar un contrato o que te puedan volver a colocar adentro del medio campo, en este caso. No estuvo fino con la pelota, no entregaba bien la pelota. Le costaba, incluso muchas veces, la marca también, que en realidad es su fuerte. No rindió, no tuvo un buen torneo de clausura Guzmán Pereira. Y vamos a hablar de Matías Corujo, que se vio en un momento tapado por Guillermo Varela. Pero cuando tuvo que jugar, cuando jugó, mostró, tuvo a su experiencia. Todo eso que hizo bien en la selección, en San Lorenzo y obviamente en otros equipos. Juego con mucha experiencia, eso fue importante a la hora de jugar de Matías Corujo. Es cierto, después se encontró con un Guillermo Varela superlativo. Y bueno, no terminó jugando de repente el último partido, la final. Pero es un jugador importante que merece, obviamente, un pulgar para arriba. Matías Corujo, otro de los laterales y también volantes de este Peñarol campeón. Vamos a hablar de Diego Rossi. Un jugador muy rápido, un jugador que volantea muy bien. Y llega, que define, pero que le falta terminar la jugada. Básicamente uno, recuerda, ustedes pueden recordar, estamos de la final, del último partido. Pero ha errado algunos goles que en un equipo grande muchas veces no te perdonan. Insisto, le falta mejorar algunas cuestiones que creo que vienen de lo mental, de la parte psicológica. Al terminar de creerse, de tener confianza de que puede llegar a definir mejor. Se va a ir a jugar al Estados Unidos. Seguramente le venga bien esta liga a Diego Rossi. De todas formas, dentro de lo que fue este Peñarol, le damos un pulgar para arriba al volante Diego Rossi. Vamos a hablar del Lolo Stoyanov, que fue el uno para el otro con Leo Ramos. Porque Leo Ramos fue el único tipo que lo quiso. Y todo el mundo decía que estaba loco Leo Ramos. Pero ¿qué pasa? Leo Ramos fue jugador de fútbol. Le fue bien como jugador de fútbol y entiende, básicamente, lo que es un plantel. Y en este plantel necesitaba un jugador con la mente positiva y con también un fútbol interesante. Porque además anduvo bien con la pelota y mostró su velocidad. Lo visualizó, lo vio y lo trajo a Peñarol. Fue el único que lo quiso, Leo Ramos. Le respondió, no solamente a Leo Ramos, le respondió al hincha de Peñarol. Le respondió a los dirigentes que no querían que viniera a Peñarol. Y ni que hablar, que también se respondió a sí mismo teniendo un buen campeonato. Buen torneo clausura de Fabián Lolo Stoyanov en este Peñarol campeón. Vamos a hablar del capitán de este Peñarol, del Cebolla Rodríguez. Que teníamos duda. Ustedes seguramente tenían duda. Nosotros también le dijimos, ¿se lesionará? ¿No se lesionará? Hablaban de la parte psicológica, de la parte mental. Vivía lesionado en Independiente, pero él quería jugar en Peñarol. Vino a Peñarol y no se lesionó. Llegó a Peñarol y fue decisivo. Fue además importante en partidos importantes. Como, por ejemplo, en el Clásico o en el partido anterior a esta final. Cuando en la hora convierte el gol. El capitán, el referente, quizás no habla tanto. Por más que comenzó a hablar más en estos partidos decisivos. Y también fue importante. Pero todo lo que genera alrededor, adentro del vestuario, para sus compañeros y también para el hincha. Un ídolo además de la hinchada de Peñarol. Borró todo aquello que de repente el gol le criticaba. Por cómo se había ido la primera vez en el partido. Es campeón nuevamente con su querido Peñarol. Y fue figura en este Peñarol campeón. Vamos a hablar de Maxi Rodríguez. Sinceramente nosotros esperamos mucho más. Es cierto que en partidos decisivos convirtió un gol. Que muchas veces tenía chispazos de ese jugador que vimos en la selección. Y también en su momento en News, por ejemplo, o en Europa. Pero uno esperaba mucho más del argentino. Quizás también la parte física, la cedilla de partidos, le hizo mal. Comenzó a bajar su nivel. También yo creo que hay un tema anímico. Así como le pasaba al Cebolla de que quería estar en Peñarol. Yo creo que Maxi Rodríguez quería estar en News. Él se fue en News por temas extrafutbolísticos. Y me parece, viendo la cara, él quería estar en otro lado. Vino, es un profesional. Lo recibió a Portas Abertas Peñarol. Pero uno esperaba mucho más de Maxi Rodríguez. Igual no se lo puede colocar. No se le puede dar un dedo para abajo. Yo creo que convirtió a algún gol importante. Maxi Rodríguez, el argentino desde Peñarol Campos. Vamos a hablar de Franco Martínez. Le queremos dar un poco más de tiempo. No queremos ser tan duros con un jugador que quizás tenga futuro. Lo cierto es que, por lo menos lo que nosotros vimos en los seis partidos que jugó, no lo vimos bien. Le faltó, sobre todo temperamento, ganas. Se entró como frío. Pero, insisto, son jugadores jóvenes. Hay que dar un poco más de tiempo. No te espera mucho Peñarol. Los equipos grandes no te esperan. Eso también es un dato de la realidad. Pero, le damos un poco más de tiempo como para poder hacer un análisis más completo de este jugador. Franco Martínez, que jugó seis partidos en el Peñarol Campos. Vamos a hablar de Lucas Viatri. Lucas Viatri vino a Peñarol, supuestamente, como goleador, a hacer goles, a convertir partido tras partido. El goleador no fue Lucas Viatri, está claro. De todas formas, algún defensa nos comentó, algún rival de Viatri nos comentó que era intolerable, que era imbancable, que hacía todo bien. Cuando decimos que hacía todo bien, hablamos de pivotear, arrastrar las marcas, ir al choque. Para nosotros, a nuestro gusto, si bien eso es de resaltar y lo mencionamos, porque además hablamos con rivales de Viatri, le faltó convertir más goles porque Peñarol trajo un jugador para convertir goles. De todas formas, teniendo la fuente, nos dicen eso, y viéndolo, no podemos, obviamente, darle un pulgar hacia abajo a Viatri, ni mucho menos. Simplemente marcamos que se lo fue a buscar para hacer goles y convirtió pocos goles. Lucas Viatri, delantero de este Peñarol campeón. Vamos a hablar de Gastón Rodríguez, que entró a jugar los últimos minutos de este partido, el último partido donde Peñarol sale campeón. Gastón Rodríguez estaba años luz de ser el jugador que era en Wanders. La verdad que Gastón Rodríguez en Menor hizo poco, poquito, o casi nada, y se le dieron oportunidades. Además, lo echaron un par de veces por pegar patadas absolutamente fuera de lugar. Y lo peor de todo esto es cuando uno tiene la oportunidad de decir, me equivoqué, pido disculpas. No, yo hago lo que quiero, estoy bien, soy así. Y bueno, es difícil así poder progresar y poder llegar a jugar en el cuadro del cual uno es hincha. No tuvo un buen campeonato, ni mucho menos Gastón Rodríguez en este Peñarol campeón. Vamos a hablar del prócer, del goleador del campeonato. Del jugador que alguien tuvo la visión de decir, no, aprestas o no va más. Porque en Wanders se aburrió a hacer goles y llegó a Peñarol. Igual Ramos lo colocaba de a ratos, pero en ese promedio de minutos y goles es extraordinario. Y en un momento dijimos el prócer, porque salvó a Peñarol de partidos complicados. Es cierto que después apareció por ahí el fantasma de Fernando Morena. Y ahí como que la presión parece que él asintió y en los últimos partidos que entró no fue el mismo. Pero es el goleador del campeonato y tenemos que darle obviamente un pulgar para arriba porque en su momento dijimos que fue el prócer de este Peñarol campeón. Vamos a hablar del vikingo Marcel Lovie, que está más cerca del retiro o por lo menos de dejar Peñarol que de seguir jugando por pocos minutos contra el tanque, contra Boston River y contra Racing. Pero ¿qué pasa? Marcel Lovie es muy importante a nivel grupal, dicho por el propio entrenador. Y como, insisto, Ramos fue un referente en su momento en algún equipo en River o en otro equipo también argentino, como fue importante en otros equipos, sabe lo que significa tener un jugador como en este caso Marcel Lovie, que dicho por sus compañeros y por el propio técnico, lo importante que fue para el plantel. Por eso debemos mencionarlo, si bien jugó pocos minutos y si bien está cerca de repente dejar la institución, no sé si de retirarse, pero sí dejar Peñarol, de la importancia del vikingo Marcel Lovie para este Peñarol campeón. Hasta aquí este video de Crack Café, simplemente en el final una mención para defensor, digno rival. Defensor pierde el campeonato con Fénix, la tabla anual con Fénix. Se equivocó a lo último, de repente Acevedo modificó su forma de jugar, sobre todo con Peñarol, lo intentó limitar y no fue ese fútbol ofensivo que mostró durante todo el campeonato, pero fue un digno rival, creo que mereció incluso en la primera final mejor suerte, pero así es el fútbol y lo queremos mencionar, muchas bajas. En el último partido nos tuvo Guillermo Reyes, nos tuvo Carneiro en la definición del campeonato y por eso queríamos mencionar también lo positivo de Defensor, por más que de repente el hincha Defensor y los jugadores están tristes por haber perdido el campeonato. Como siempre, pueden hablar de fútbol, nos pueden comentar y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir. Gracias por ver el video.